Nosotros en campaña no prometimos que íbamos a eliminar el impuesto a las ganancias como hicieron otras fuerzas políticas, que arrancaron el gobierno con 1.400.000 trabajadores pagando ganancias y lo terminaron con más de 2.700.000 trabajadores pagando ganancias. Hoy elegimos el camino de reconocer que para nosotros el salario no es ganancia, es remuneración y por eso hoy ya hay menos de un millón de trabajadores pagando el impuesto a las ganancias y ese camino lo vamos a seguir recorriendo porque creemos que el salario no es ganancia, es remuneración. Tenemos que estar preparados además para discutir francamente ese nuevo mundo del trabajo sobre todas las cosas porque la mesa tiene que estar tendida entendiendo que no hay trabajadores sin empresas y eso tenemos que entenderlo todos, pero también los empresarios deben entender que no hay empresas sin trabajadores y que ese equilibrio es un equilibrio que el Estado tiene la responsabilidad de regular. Los quiero convocar a que tengamos la inteligencia de que en cada lugar de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada comercio tengamos la capacidad de decirle a nuestras compañeras y a nuestros compañeros que el 20 de diciembre o el 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores porque a eso vengo, a comprometerme con ustedes, a defender el trabajo, a articular con ustedes porque la Argentina de la producción y el trabajo, la Argentina de la venta de trabajo argentino al mundo es la que nos va a sacar adelante. Quiero que cada uno de ustedes se transforme en un militante de nuestra boleta, de nuestra campaña, de nuestra idea porque es en defensa de la Argentina. Quien también se refirió fue Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente. Y también Héctor Daer, que es cotitular de la CGT. Y hay una nueva convocatoria que se va a realizar el próximo 8 de agosto, pero en el marco del de hoy dijo... Los trabajadores y las trabajadoras estamos totalmente consustanciados, comprometidos con un camino no sólo para los trabajadores, sino para los trabajadores en el desarrollo de nuestro país. Y por eso queremos acompañar, queremos trabajar y queremos que ustedes dos conformen la fórmula que represente a los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Hay algún candidato que dice que nos va a hacer desaparecer. Pero compañero, no nos hicieron desaparecer los 18 años de exilio de Perón. ¿No nos hicieron desaparecer los 7 años de dictadura? Mirá si nos van a hacer desaparecer candidatos de la oposición. Nosotros somos el peronismo, compañeras y compañeros. No nacimos a la historia argentina al día de ayer. Nosotros somos herederos de los compañeros que hicieron el 17 de octubre del 45. Somos herederos de los compañeros que durante 18 años lucharon por el regreso del general Perón a la patria. Somos herederos de los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos. Y vamos a honrar esa herencia y vamos a tener un nuevo gobierno nacional y popular encabezado por nuestro compañero Sergio Massa, al cual yo tengo el orgullo y el honor de acompañar. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Y la cuestión económica es protagonista como pocas veces en esta campaña. Ya está Rulo de la Torre en la mesa. Rulo, varios temas. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En principio la importancia de este acto en el que la CGT recibe a la fórmula Massa-Rossi. Exactamente, en boca del propio titular de la CGT, Héctor Raer, comprometiéndose la CGT con la campaña de Sergio Massa, destacando o sumándose a quienes hicieron un esfuerzo, te dice, por la unidad en la fórmula, inclusive con un mensaje medio lavado, pero en definitiva también para Juan Grabois y la fórmula. Que estuvo allá reunido con algunos representantes de la CGT también. Pero pronunciándose en favor de la unidad. Algunas de las definiciones de Massa que tuvo sobre el final de su discurso que tiene que ver con la política que tiene concretamente que ver con el tema laboral. Una, destacando la importancia de defender la universidad pública, también como una salida para los hijos de los trabajadores. El tema de las nuevas tecnologías, el tema de los cambios en la organización del trabajo, que también convocó a los dirigentes y a las organizaciones sindicales a participar de esta discusión, de este debate. Y finalmente el tema de obras sociales, una puntualización muy directa al tema de tratar de articular el sistema de obras sociales con el sistema de seguridad y salud pública. Tratando de aunar eso y evitar lo que dijo Massa, que cuatro vivos le saquen provecho a este tipo de diferencias. Bueno, interesante. Habló de ganancias. También querés que... Vamos a compartir las palabras de Sergio Massa justamente al salir de ese encuentro en la CGT. Digamos, el desafío de los próximos días en el trabajo del Ministerio es seguir adelante con el trabajo. Saben cuál es la agenda de temas que tenemos pendiente. Pero también hay anuncios que obviamente no podemos hacer en el marco de lo que establece la legislatura. Ministro, viene por los derechos, hoy quedó claro como que venía por los derechos la oposición. Yo creo que hay dos argentinas en pugna. Una argentina que de alguna manera representa la universidad pública, que representa el acceso a un transporte que sea seguro, que sea de calidad, que representa la inversión del Estado en materia de seguridad, que representa de alguna manera la defensa del trabajo como instrumento de movilidad social ascendente en la Argentina, que es mejor ingreso, que el hijo de un trabajador puede ir a la universidad, que el trabajador pueda darse algunos gustos, pueda tener vacaciones. Y hay otros sectores de la política argentina que desgraciadamente miran al trabajo como un costo. Y esa discusión es una discusión que no es menor, porque para nosotros 6 millones y medio de personas que todos los días se levantan a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, que se esfuerzan, que muchas veces viajan en malas condiciones, que muchas veces no les alcanza lo que ganan, para nosotros son héroes que de alguna manera lo que hacen es construir la Argentina de la movilidad social ascendente. No son un costo. ¿Cómo estaría el acuerdo económico con el fondo? El acuerdo con el FMI, ¿cómo estaría terminado? El viernes vamos a dar información respecto de cuál es el estado de situación. Está el equipo trabajando allá y otro equipo trabajando desde acá, en coordinación, no solamente con el fondo, sino como habrán visto en la agenda pública, con los países del G7 para tener un instrumento que robustezca a la Argentina en materia de reservas, que robustezca a la Argentina en materia fiscal, y que no nos impida, más allá del contexto electoral, seguir adelante con el ordenamiento de la economía. Bueno, a nosotros es muy importante el apoyo que hemos recibido recién. Saben ustedes la historia del peronismo y lo que significa el apoyo de los trabajadores, que es el sector social que por relevancia nosotros queremos representar políticamente. Así que la verdad que es un acto muy contento, muy emotivo, en un edificio histórico que tiene la CGT, el Movimiento Obrero Organizado, aquí en la ciudad. ¿Qué hay que hacer con el voto por el interés internacional? ¿Son las claves para la Argentina? Negociar defendiendo los intereses de la Argentina y de los argentinos. Eso es lo que está haciendo el Ministro de Economía. La verdad que hay que desconfiar de aquellos acuerdos rápidos. Los que acuerdan rápidamente es porque entregaron todo. Nosotros estamos peleando goma por goma. Mire, nosotros estamos acostumbrados a esta situación. Aunque siempre le transmitimos a los argentinos que vamos a resolver las cosas adecuadamente en beneficio de todos. Bueno, bien, y hablemos del tema principal, que es el Fondo Monetario Internacional. Dijo Sergio Mas, hay un equipo trabajando allí en Estados Unidos, hay otro equipo acá. Hoy hubo una reunión del Gabinete Económico. Sí, donde simplemente se informó de lo que estaba sucediendo, de las distintas instancias que se están presentando y una negociación que todavía obliga a aguardar hasta el viernes cuando se daría algún tipo de información sobre los acuerdos a los que se haya llegado. Recordemos que ayer hubo dos contactos al margen de las negociaciones directas con el Fondo Monetario Internacional, de Sergio Masa con representantes del gobierno de Alemania y del gobierno de Biden, inclusive, con un asesor del secretario de Seguridad o el consejero de Seguridad. El directorio del fondo, ¿no? Exactamente. Como miembros del directorio del fondo o como la incidencia que puedan tener sobre el directorio. Esto te hace pensar que en realidad hay algunas cuestiones que todavía no hubo acuerdo. No se estaría, uno supondría, no se estaría operando sobre sectores clave como puede ser el gobierno de Alemania y el gobierno de Estados Unidos desde el punto de vista político para abordar esta compleja situación que se presenta con el fondo. Y es compleja realmente porque hay que resolver el tema de las urgencias que tiene Argentina y la demanda del fondo del cumplimiento de metas que al día de hoy son incumplibles para Argentina. Y sobre todo, piensa el oficialismo en un año electoral, ¿no? Un año electoral y un semestre electoral y un trimestre económicamente muy complicado. Y lo sabe el fondo. Gracias, Rulo.